Los usuarios del transporte urbano han recibido con gran aceptación la gratuidad de los transbordos entre los distintos autobuses. Ahora cambiar de línea es posible sin coste para los usuarios que dispongan de bonobús pensionista, universitario y bonobús ordinario. Una medida que se va a extender al billete individual una vez entra en servicio el pago electrónico. Se trata de una actuación con la que el ayuntamiento pretende seguir fomentando el uso del transporte público y mejorar con ello la movilidad en la capital, según ha explicado el propio concejal de movilidad, Manuel Guzmán. Vamos a facilitar con este transbordo que cualquier persona con el mismo coste pueda utilizar cualquier línea de la ciudad para poder desplazarse a cualquier sitio de la ciudad solo y exclusivamente con el coste de un solo billete. Es verdad que ahora mismo se ha implementado solo y exclusivamente en aquellas tarjetas de abonos. Estamos trabajando para que en el primer trimestre, con el pago por el móvil, se pueda extender a todo tipo de billetes que ahora mismo se puede utilizar, todo tipo de transporte que se puede utilizar dentro del transporte público, donde también le va a afectar en el primer trimestre a los billetes únicos. La línea de transporte público urbano en la capital ha dado un gran salto con esta medida y también con la puesta en marcha de una línea circular que va a permitir conectar todos los barrios de la ciudad a través del transporte más sostenible que hay, el público.